Bien, vamos a ver la actividad de analizar casos de uso. Esta actividad la realiza el rol ingeniero de casos de uso, es la única que la realiza. O sea que, ya sabes, esto es una gorra que se pondrá a alguien en un momento dado y luego ya se pondrá a hacer otras tareas porque esto es una parte pequeña de todo el proyecto. Y la actividad esta, la única que la hace es esta roña. ¿Tiene como entrada el análisis de casos de uso? ¿Tiene como entrada el modelo de casos de uso? Bueno, claro, es que si voy a hacer el análisis de los requisitos de un caso de uso, como mínimo tendré que ver los requisitos del caso de uso que están en ese modelo. Los requisitos no suplementarios, porque veremos que vamos ya dando pinceladas a las clases por cuestiones no funcionales, que es el documento de requisitos suplementarios. El modelo de dominio, porque lo que hemos comentado, si el ingeniero de casos de uso no ha visto obvia cierta clase, que el ingeniero de casos de uso necesita algún modelo auxiliar, alguna vista, alguna cosa, bueno, pues tiene que inspirarse de la misma manera en el modelo de dominio, para los modelos, o ya es más raro que salga alguna nueva clase controladora por los casos de uso o alguna vista de la interfaz de usuario. Y por último, la entrada es la descripción de la arquitectura. La descripción de la arquitectura, bueno, pues en nuestro proyecto, bueno, pues es una carpeta, análisis de la arquitectura. Está aquí dentro, análisis de la arquitectura, este es su diagrama, el que hemos visto antes, vistas, controladores, modelos, y aquí yo tengo ya que las vistas, bueno, tienen su propio diagrama de clases, tiene aquí unos enlaces, pero tiene 3, 4 clases, 3, 4 clases de vistas. Entonces, la vista de los controladores, 3, 4 de lo mismo, tiene aquí, pues, su diagrama de controladores y 3 o 4 clases de controladoras. Tiene de modelos, 3, 4 de lo mismo, su diagrama y su paquete de clases, y ahí están las clases, 1, 2, 3, 4 entidades. Muy bien, pues, a partir de ahí, el analizador de casos de uso tiene que empezar a proponer las clases que intervienen en la ejecución cuando el usuario quiera realizar ese caso de uso, y también tiene que definir, además de las clases que intervienen, qué métodos intervienen en la realización de ese caso de uso. Por tanto, los artefactos de salida son la realización de casos de uso en un análisis y las clases de análisis que mejoremos. Vale, vamos a ver. La primera tarea de esta actividad, analizar casos de uso, lo primero es identificar clases de análisis. Bueno, pues, lo dicho, es hacer un diagrama de este estilo, fíjense, los iconos de modelo vista controlador, en esta herramienta del Mario Grau hasta te lo pinta con diferentes colores para que sea más visual, y el actor que interviene. De todos los actores, bueno, pues, a lo mejor es uno de cierto rol el que pueda hacer este caso de uso. No sería más que esto. Siguiente. Hay que describir las interacciones entre los objetos de análisis. Bueno, vale, pues, entonces lo que hago es... Empezamos el caso de uso que es invocado por un mensaje desde la instancia del actor. Claro, si nosotros teníamos aquí una clase, una clase actor y una clase vista, bueno, pues, cuando empezamos a hacer, a describir las interacciones, lo que vamos a hacer es un objeto de la clase actor y un objeto de la clase vista como representantes de la concreción de esa realización del caso de uso. Vale, yo tengo un objeto actor y un objeto visto. Entonces, lo que ocurre es que, leyendo los requisitos, veo que el usuario solicita guardar partida. Vale, pues, yo pongo un mensaje del objeto actor, que no es software, lo utilizamos como mensaje, pero no es software, que solicita grabar, guardar partida y se lo lanza a la vista. Bien, ese objeto vista, para poder guardar, pues, no tiene capacidad para acceder a la persistencia, no es la función de una vista. Entonces, lo que hace es lanzar un mensaje al controlador para proponerle que se guarde la partida. Pero entonces, el controlador puede lanzar mensajes a los modelos, en particular a la modelo partida, y preguntarle, oye, ¿estás salvado? Porque hay sistemas en los que para optimizar, evitar grabar más de una vez las cosas, pues, puede estar grabado o no guardado. Bueno, si lo propones, entonces habrá un mensaje que pone, ¿está guardado la partida? Ese método de la clase partida. Y estoy dando a entender a todo el mundo que hay que llevar la gestión de si está o no está guardada la partida para optimizar los guardados. Pero si tú lo propones, está guardada la partida, entonces nadie va a programar eso. ¿Vale? Entonces, se están tomando decisiones. Se está programando, pero a altísima nivel. Vale. La cuestión es que se van repartiendo mensajes de la vista al controlador, de los modelos, de la vista al modelo, y así vas haciendo el reparto de los procesos hasta que se puede llevar a cabo la interacción entre el actor y el sistema que se había requisitado en el modelo de casos de uso. Para ello, como aquí comenta, se va a hacer un diagrama de colaboración. El caso de uso es invocado por un mensaje desde la distancia del actor a un objeto de vista. Cada clase de análisis identificada en el paso anterior, si tú has propuesto estas tres clases y el actor, pues entonces en tu diagrama de colaboración tendrá que haber, como mínimo, tres objetos, uno de cada una de estas clases. Si no, es que esas clases no intervienen en este caso de uso. Y además un objeto del actor. ¿Vale? Si es posible que te encuentres, lo que es frecuente es que te encuentres, varios objetos de una clase modelo. Tú has dicho a lo mejor que entra en juego una clase carta, en una vez sí, de caso de uso, pero en el diagrama de colaboración ves que hay una carta origen, una carta destino, y son dos objetos de la clase carta. Eso puedas. ¿Vale? Los enlaces entre los distintos objetos que estamos dibujando en el diagrama de colaboración, bueno, son fiel reflejo paralelo a las relaciones que hay entre las clases. Porque si no, no es viable. Para que haya un enlace entre objetos, tiene que haber una relación entre clases. Y eso hay que cuidarlo. Yo no sé por qué las herramientas, esta de VML y de Broma, y otras como Mojitrao, yo no lo he visto y no entiendo por qué no hacen herramientas más específicas para la metodología. Quizás porque quieren un público más general para UML. Vale. Sigue diciendo, la secuencia del diagrama no debería ser el foco principal y puede ser excluido. Es cierto. Aunque en este tipo de diagramas muchas veces te encuentras el 1, 2, 2.1, 2.1, 2.1, 2.1, 2.1. Bueno, eso si puede, si la herramienta te lo permite, quítalo porque no es relevante, te lo están diciendo. En la herramienta que tenemos nosotros es StarVML, no he encontrado la forma de quitarlo, entonces ahí se queda. Entonces, lo que es importante son las relaciones entre las clases, los enlaces entre los objetos y los requerimientos que se hacen entre ellos, los mensajes que se van solicitando. Porque cada vez que yo lanzo un mensaje a un objeto, estoy diciendo que la clase de ese objeto tendrá que tener un método correspondiente a ese mensaje. Si no, no puedo lanzar el mensaje a un objeto. Y bueno, por supuesto que el mensaje con buenos nombres debería indicar la intención del objeto invocante y la interacción con el objeto indicado. O sea, buenos nombres. Pues mira, aprovecho este comentario para decir que aquí hay mil cosas que hemos estudiado en programación o en análisis y diseño que hay que aplicar aquí. Si tú aquí empiezas a hacer un diagrama a base de get, 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 set, 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 pues seguramente acabas con smell codes que hemos estudiado como clase de datos. Entonces, eso no interesaría. ¿Vale? Este esquema que tiene tanto get y tanto set, bueno, pues que los hay, no se niegan, pero no se basa todo en ello. A veces tengo commands y otros como veréis en el que los hay. Después de hecho el diagrama de colaboración, seguimos con el tema de los requisitos no funcionales, capturando todos los requisitos, tal vez como los requisitos no funcionales. Son identificados en el análisis que el arquitecto ya les dio una cancelada. Bueno, pues nosotros ahora vamos contemplando de qué manera el arquitecto no ha visto cierto aspecto de esos y nosotros volvemos a redecorar algunas de las clases como hoy. Esta clase tiene aspectos concorrentes. Esta clase tiene aspectos transaccionales. Esta clase tiene aspectos de seguridad. No se puede guardar en clara la información. Hay que encriptarlo. Bueno, se señala, se señala. Se gestionarán en diseño y implementación, pero ahora se señalan, sí. Bien, pues, ¿cómo quedaría? Quedaría en la actividad de realizar un caso de uso, quedaría con un índice de los que hemos hecho, en el que para cada caso de uso hay una traza de las clases que intervienen en ese requisito y la colaboración de cómo interaccionan esas clases para llevar a cabo este requisito. Así que por cada caso de uso, por cada uno de los casos de uso, tenemos dos trazas. Las clases que intervienen en el requisito y el diagrama de colaboración de cómo interaccionan los objetos de esas clases para llevar a cabo ese caso de uso. Y ahora ya, ejemplos concretos. Bueno, pues, sería este para el login. Y, bueno, pues, el arquitecto propuso unas clases anteriormente y este ha considerado que, mirando los requisitos y estudiando todos los artefactos, el prototipo de interfaz, el detalle de los casos de uso con su diagrama de estados, etcétera, etcétera, bueno, empiezo a proponer que, hombre, lo primero para el caso de uso del login, empezaremos con la vista del login, pero es posible que en una variación se vaya a la vista del registro y, bueno, sea por login o por registro, al final acabará en una vista del juego, porque cuando entra, entra en una vista del juego. Con el juego cerrado, pero es la vista del juego. Podéis consultar un prototipo de interfaz. Bueno, también entra en juego el controlador login. Hombre, claro, es que es el responsable de llevar la conversación de la interacción entre el actor y el sistema y hace de fachada los modelos. Entonces, sí, sí, entra en juego el caso de uso del login y si miráis la especificación del detalle de los casos de uso, el caso de uso login tenía incluido, estoy convencido que era incluido, digo si incluido este vídeo, pero creo que era incluido, incluido el caso de uso mostrar partida. Bueno, pues también intervendrá en este análisis de casos de uso. ¿Y los modelos? Bueno, pues con la propuesta del arquitecto he estado mirando para hacer el login y considero que me hace falta la clase jugador, la clase jugadores o entidades jugador, este es el individuo y esta es la colección. A alguien le hago responsable de gestionar la colección, que sea capaz de encontrarle cualquier jugador en lo que ponga. Esto es uno concreto y esto es la colección de jugadores. Y también hemos contemplado la sesión. La sesión como parte del sistema que tengo que memorizar quién es el usuario que está jugando. Una vez hecho el diagrama de clases, pasamos al diagrama de colaboración y esto refleja un objeto. He tratado de disponerlos de la misma manera que anteriormente. Aquí estaría el login view, register view, game view. Aquí estaría el login control y aquí estaría el show game control. Este es diferente porque en vez de ser un objeto, es la forma de representar que esto tiene otro análisis de casos de uso por completo diferente. Y no lo vamos a trabajar aquí, porque todos lo estaríamos repitiendo varias veces. Esto se lleva en la colaboración del análisis del caso de uso show game. Y las clases de entidad que están involucradas son... Perdón, objetos que están involucradas son uno de cada una de las clases del diagrama anterior. Estas tres tienen aquí sus tres objetos. El jugador, la colección de jugadores y el objeto sesión. Vale, pues esto sería empezar a ver los requisitos y ver que la opinión del usuario solicita hacerlo hoy. Vale, pues entonces yo pongo un mensajito. Esto es de aquí, desde el actor a las vistas. Estos de aquí, estos de aquí, no son software. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto es un actor humano, esto es algo real y esto está resuelto con interacciones de tecnologías de interfaz de usuario. A partir de aquí ya sí son mensajes orientados a objetos de lo más normal. De las vistas a los controladores, de los controladores a los modelos y de las vistas a los módicos. Y bueno, aquí no hay secuencia, no es lo relevante. Seguir esto es muy difícil porque como no hay secuencia no se ve. Pero es que no me interesa. Lo que interesó fue el momento en el que se elaboró este diagrama, se empezaron a ver los requisitos y una vez que el usuario, el jugador, había solicitado el login, entonces el login había dicho oye, oye, que es que este usuario quiere logrearse. ¿Vale? Pues entonces hay que meter el jugador y el nick y el password y eso lo ha presentado como setPlayer. ¿Vale? Pues entonces este señor quiere hacer la vista, le chiva al controlador que quiere hacer un login con este player. ¿Vale? Pues entonces a la colección de jugadores le digo, oye, léeme por favor este usuario. Lee este usuario y el usuario lo saco del propio player, quizás debería haber sido el mismo nombre. Me devuelve el player, que es este señor. ¿Vale? Pues a este player le pregunto, oye, dame tu password y dame tu usuario para ver si cotejo que es cierto que son los que he introducido a él. Y bueno, voy siguiendo cada una de las interacciones de requisitos y por cada una de las interacciones de requisitos me encuentro mensajes, o bien entre el actor y las vistas, o entre las vistas y los controladores, los modelos, entre ellos. Y eso ya son software. Ya estoy haciendo el reparto de responsabilidades que se había anunciado. Bueno, ejemplos como este. Hay un montón para el tic-tac-todo, de las tres en raya. Este es el logout y un montón de mensajes. Esto es para envirarnos detenidamente. Y este es el de create game para empezar una nueva partida. Este es el de abrir partida y mensajes. Como veis, a la sesión le digo, oye, dame qué player tenemos. Pues con este player le digo a la colección de partidas. Encuentra el jugador, la partida del jugador, de este jugador, con este nombre de partida. Y entonces, después de este mensaje vendría esto. ¿Y esto dónde sale? Ah, pues porque es que el player me ha dicho que quiere abrir una partida con este nombre de partida. Y el avista se lo chivó al controlador. Oye, que quieren abrir una partida con este nombre de partida. Por eso, lo primero que hago es buscar al jugador que tenemos en la sesión y buscar la partida de este nombre con este jugador. Bueno, pues así uno detrás de otro. ¿Y aquí qué ocurre? Bueno, pues que si no aplicas las pautas de análisis y diseño de los objetos que hemos estudiado previamente, aquí te puede salir el diagrama más horroroso, el peor reparto de responsabilidades del mundo. Entonces, no es hacer este diagrama, es aplicar lo que sabemos antes de ponernos a programar y no tener que empezar a programar y tener que refactorizar todo porque lo que hemos programado no me gusta tal como me ha salido a la primera que me he puesto a programar. Entonces, lo que hacemos es un plan de programación. Entonces, lo que estamos es programando las líneas maestras, el nombre de las clases y el nombre de los métodos de las clases que se están proponiendo. No entramos en más detalle. Y así lo mismo para colocar una ficha, perdón, una carta, y así lo mismo para mostrar una partida, y así lo mismo para todo. Esto en la herramienta se puede ver porque si nosotros tenemos esa arquitectura, en la vista de diseño, dentro del paquete Use Case Analysis, aquí tenemos las vistas, los controladores y los modelos de la arquitectura, de análisis. Bien, pues tenemos otra carpeta que es Use Case Analysis. Esta carpeta se organiza, no dicen nada los libros, lo típico es, oye, abro una carpeta para cada caso de uso. Y en cada caso de uso me hago un diagrama de clases, que ahora abremos, y también me hago un diagrama de colaboración. Que estará por aquí, escondido. Diagrama de colaboración. Vale, pues esto es lo que vamos a ver. Va a haber, por cada caso de uso, va a haber un diagrama de clases y un diagrama de colaboración. Y aquí otro caso de uso, y tiene su diagrama de clases, que no lo hemos hecho todavía, y su diagrama de colaboración, que supongo que no lo hemos hecho todavía. Vale, como esto es mucha cantidad de información, lo que hacemos es que esta carpeta de análisis de caso de uso, aquí están los dos, bueno, pues vamos a hacer un fichero de índices para facilitar el acceso y la lectura. Por tanto, esta carpeta de análisis de caso de uso tiene un fichero de índices en el que vamos a hacer la traza de este caso de uso está analizado con este diagrama de clases y este diagrama de clases y este diagrama de clases. Vale, si hiciéramos un tercero para que se vea cómo se hace, bueno, pues lo que hago es abrir un nuevo paquete, abro un nuevo paquete, le llamo, bueno, pues como estos otros, tres, nueve, y dentro de ese diagrama, pero antes de irme de aquí, le escupo la carpeta, le digo que hay una dependencia, esto, si quieres te molestas en especificar, que esto es una dependencia de traza, vale, vale, yo en el otro no lo he hecho, pero es tan consabido que yo estas cosas no las documento porque documento lo que quiero transmitir, lo que ya es obvio, sale todo el mundo, lo hago. Bien, pues hemos metido la carpeta que tracea este caso de uso y esta carpeta tendrá un diagrama de clases y tendrá un diagrama y tendrá un diagrama de colaboración. Perdón, ahora se le llama de comunicación. Yo normalmente este recuadro no me aporta nada, lo quito, lo subo y vamos a poner buenos nombres. Entonces, este nombre lo utilizo para para clases de ese diagrama. Bien, y aquí pongo y este, y este, y este, que no dice nada, y en este, que tampoco dice. Vale, cuando ya tengo esto preparado, entonces, me vengo aquí, perdón, me he subido mucho. Me vengo aquí, que es lo que estaba haciendo, y ya puedo arrastrar los enlaces. Aquí arrastro uno, y aquí arrastro el otro. Vale, pues, ya está preparado. Perfecto, ya está preparado y ahora nos vamos al diagrama de clases. Vale, en el diagrama de clases, bueno, lo primero es meter los índices para facilitar la navegabilidad y esto es una pena y las herramientas no te lo han hecho, pero bueno, supongo que algún día todo llegará. Esta es la de diseño y esta es la de titular. Bien. Bien, ahora, nos centramos. Estoy en la tarea de identificar las clases. Muy bien. Vale, pues, sin duda, no voy a empezar desde cero. Lo que me han recomendado es que empiece con la propuesta de arquitecto, así que me abro las carpetas de vistas, controladores, perdón, de vistas, controladores y modelos y empiezo a arrastrar las que considero que son oportunas para intervenir en la realización de este caso de uso. Yo estoy haciendo la misma caso de uso. Vale, bueno, pues entonces, ah, perdón, perdón, y el actor, el actor, ¿dónde estamos? Y yo os cojo el actor oportuno. Bueno, pues aquí, en la vista de actores, como si lo teníamos uno, sospecho, ah, no, lo teníamos, vale. Venga, pues este es para el actor 2. Vale, pues le arrastro, yo digo, oye, en este caso de uso, se involucra el actor 2. ¿Y qué más? Bueno, pues, empiezo a escoger vistas. Ah, pues mira, esta vista, que es la vista principal de ese actor, la arrastro. Y ahora hago un enlace. El enlace es de, perdón, de asociación. Vale, este trabaja con esto. Ay, pero es que este, este diagrama, se trataba de que fueran iconos especiales estereotipados. Bueno, pues hemos visto que a base de quitar el Supres, le digo que no quiero sacar atributos ni todo eso, y en estereotipar estereotype display, le digo que quiero el icono. Y entonces ya me sale normal el proyecto. Vale, pues, oye, que es que también hay otra vista auxiliar. Vale, pues, espérate, pues arrastro la otra vista, que también es esta. Y entonces, me la pinta otra vez. Esto no lo voy a hacer porque es un rollo. No, no lo soporto nada. Este es el caso de uso, arrastro del controlador y ahora arrastro aquí pues dos entidades, pues la cuatro y la tres. Todo esto, pensando lo que estamos haciendo. Vale, muy bien. Oye, oye, es que me falta, me falta una entidad. Bueno, pues entonces, en el, en el diagrama de los modelos propuesto por Agriberto, que vienes aquí y dices, bueno, él ha visto obvias unas, pero, y es que necesito esta otra. Vale, pues la pongo aquí, la relaciono con las demás, con la relación que sea, bien pensada, vale, pues la pongo aquí y entonces, ya me puedo volver a, aquí, y entonces esa entidad 5 ya la puedo arrastrar. Y me quedo con esto. La relaciono todas, pensando en lo que estudiamos en el sistema de objetos, de relaciones de composición, agregación, asociación, dependencia, que antes se llamaba uso, herencia, la relaciono todo, y con eso he hecho el diagrama de clases como hemos presentado en todas estas tres provincias. Este, este y este. Vale, ahora me quedaría el diagrama de colaboración. Vale, pues el diagrama de colaboración, ahora hacemos uno de estos, el diagrama de colaboración no es más que arrastrar objetos de las clases que son propuestas por el arquitecto o que tú mismo has incorporado porque tuviste la necesidad y establecer los enlaces paralelos a las relaciones que has determinado en el diagrama anterior y ahora empezar a lanzar mensajes. Veas aquí que tiene el número de secuencia pero no, no es relevante. Muy bien. Para hacer esto, bueno, pues esto es tan sencillo como, sepa, perdón, como el diagrama de colaboración, bueno, metería los índices que eso no lo voy a hacer ahora, no recuerdo bien las clases que he incorporado pero sé que hemos metido un actor por aquí creo del actor 2, ay no, perdón, que yo no quiero no lo representa así. Ahora vamos a poner las vistas y te está diciendo que son objetos a la izquierda de los dos puntos le está poniendo un nombre pero yo este nombre normalmente como no aporta absolutamente nada pues yo lo quito. Y esta clase yo lo quito. Bien, meteríamos más clases acorde al diagrama de clases anterior, creo que era el controlador 2, ¿vale? Pues lo voy arrastrando y voy diciendo que no, que no te quiero así. ¿Vale? Muy bien. Lo que sí es que en esta representación es más habitual verlo con otro formato. Con el formato este. Esto es lo típico, ¿vale? Pero podría valer de todo. Bien, bueno, ahora ponemos los enlaces, los enlaces es tan sencillo como establecer conectores y acorde a las relaciones entre clases y si no, no hago el enlace y los voy colocando y ahora para lanzar un mensaje bueno, pues lo leo en requisitos. El actor solicita no sé qué. ¿Vale? Bueno, pues entonces lo que hacemos es lanzar un mensaje pinchando en forward o reverse para ir de un sentido a otro. En este caso me interesa. Ah, perdón. con doble clic con doble clic me pide el nombre del mensaje. Me vengo aquí y podría seleccionar la operación. Eso si tuviera alguna, pero es que por ahora, por ahora la clase boundary2 no tiene ningún solo mensaje. Entonces, es aquí con el más para añadir una operación. Entonces, le metemos el nombre con el nombre MMM para acordarnoslo. Vale. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ahí está el mensaje MMM. Ahora podría hacer lo mismo con esta otra. me lanzo un mensaje y le digo que es nuevo. Y le digo pues que es MMM PP. ¿Vale? Muy bien. Solo quiero reflejar el uso de la herramienta. Ahí está. MMM PP. Mensaje. Esto será un método de la clase control 2. Esto será un método de la clase boundary 2. Vale. Vamos a acotejar esto. Si nos vamos ahora a la clase boundary 2 vemos que tiene ahí un método M. Si nos vamos a la clase control 2 vemos que tiene ahí un método MPP. Por tanto, si nos fuéramos a la arquitectura ahora nos encontramos con que ciertas vistas ya empiezan a tener métodos. Yo podría no suprimir y esto lo haremos más adelante. Yo podría más adelante no suprimir las operaciones y empiezo a ver clases que tienen métodos. Esto es gracias a la actividad de analizar un caso de uso. Si yo tengo a 4 personas durante 12 horas analizando casos de uso bueno, yo en un pispás de tiempo en 12 horas no sé exactamente lo que tarda cada persona en hacer un análisis de caso de uso pero échale que son 2 horas 2 horas y media 3 horas es que depende de la persona de la experiencia del dominio de mil cosas pero no es una labor de mil horas el análisis de un caso de uso. No. O sea, tienen sistemáticamente uno tras de otro. Cuando acaban cuando acaban todos ellos me encuentro con que la arquitectura que estaba propuesta por el arquitecto con nombres de clases y nada más ahora ya cada clase tiene un montón de métodos. Y por tanto se justifica que en el diagrama que expresa la actividad analizar un caso de uso nos encontramos con que yo tengo la administración de casos de uso con un diagrama de clases y un diagrama de colaboración de cada uno de ellos pero yo ahora tengo esbozo de clases de análisis no están acabadas falta la siguiente actividad pero hay ya un esbozo de esas clases con su nombre y el nombre de las operaciones recapitulando por mensajes a objetos de los que graban de colaboración de los distintos análisis de casos de uso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!